El pastor y ex senador Jorge Enrique Gómez es titular de seis fincas que están involucradas en un proceso de extinción de dominio por su relación con dos capos de las drogas. Enrique Tapias. Silvia, su abogado asegura que él sí fue, pero ya no es dueño de esos inmuebles, pero admite que no hay escritura que así lo pruebe. El abogado, el pastor Jorge Enrique Gómez, negó que su defendido sea dueño de seis fincas que están en proceso de extinción de dominio en Apulio, Cundinamarca, por hacer parte de 250 propiedades de los capos de narcotráfico, los hermanos Álvarez Meyendorf, hoy presos en Estados Unidos. Él los vendió hace N años. Otra cosa es que uno de los titulares, sé que es de apellido Motas, el señor no concurrió a firmarle a la escritura. El abogado aclara, sin embargo, que no sabe la procedencia de los predios adquiridos por el pastor de la iglesia Betesda. Toda esa riqueza de gloria y de poder. No sé a quién los adquirió, sé a quién se les vendió. Este no es el único problema por tierras que tiene el pastor Cristiano, pues hace más de un año debió cumplir una orden de la Corte Suprema al perder un pleito por haber usurpado la finca de un exocio. Ordenar la restitución del inmueble de la comarca al ciudadano José Joaquín Guevara Rico, de manera que las cosas vuelvan al estado anterior. Antes de la mencionada decisión, el pastor denunció a José Joaquín Guevara y dos jueces fallaron a favor de Gómez, condenando al legítimo dueño a 40 meses de prisión. Ante la decisión de la Corte Suprema, los jueces fueron denunciados. Se le formula imputación como autor responsable del delito de preadicato por acción. ¿Por qué el tribunal de Yopal, Casanare, no separó ni ha destituido a este par de funcionarios? Siguen administrando justicia, a pesar de que ya uno está para lectura de fallo. Un año después de la orden de la Corte Suprema para restituir el predio mencionado, el pastor Enrique Gómez no ha devuelto la propiedad, porque según asegura, ya la vendió.